¿Qué tal? Soy Javi, guitarrista y cantante de Burbujas. Hola, yo soy Leo, cantante y guitarrista de Burbujas. Hola, ¿cómo te va? Soy Fausto, banderista de Burbujas. Mi nombre es Gastón y soy biografista de Burbujas. ¿Qué tal? Nosotros trabajamos con la banda Burbujas. ¿Están presentando su primer disco? Estamos presentando el primer año, por siempre la material. Primera vez que íbamos a Perú. Estamos contentos. ¿Cómo llega el nombre Burbujas dentro de ustedes? ¿Cómo llegan a tener ese nombre Burbujas? Y Burbujas, estábamos los cuatro en la sala donde ensayábamos generalmente, en el estudio, y estábamos pensando que a un hombre le podíamos poner al proyecto que nos identificara. Y nos vino a la mente la palabra Burbujas, las burbujas tienden a subir. Siempre en ese momento salíamos bastante a la noche, así que tomábamos burbujeantes. En un momento de festejo nos vino a la mente el Champagne, por ejemplo, que tiene muchas burbujas. Y dijimos, ¿nos pareció algún nombre? Nos acompaña en ese estilo como hace el eje de alegría. Ese clima festivo. Por otro lado, estuvimos mucho tiempo encerrados en el estudio, preparando este disco, el material. Y fue común estar adentro de una burbuja también, durante un montón de tiempo, preparando este disco, haciendo música. Y claro, nos pareció un nombre representativo. Total. Y cuéntenos un poco la influencia musical que tienen ustedes, a qué artistas podrían mencionarnos. Y de Stroke tenemos bastante variados, pero un poco, a mí me gustan mucho los Storm, a ver The Beatles, más fanáticos de los Beatles. Sí, sí, muy el rock en general, digamos, un poco de todo. Yo soy un poco el más clásico y el más grande de la banda, así que hay unas influencias más viejas. Ah, aporto con lo más bien para la banda. Desde Bob Dylan para acá, todo. De Stroke, nos gustan mucho, de Killers, de bandas nuevas. Y dentro de este disco, qué canciones vamos a encontrar, qué tipo de letras, de qué nos hablan las canciones de burbujas. Son bastante, saben tener el corazón, de las cosas que nos pasan. Son bastante realistas, no son historias inventadas. Son netamente lo que vivimos. Personales. Sí, cosas de la vida cotidiana que le puede pasar a cualquier persona. Hay historias de amor, hay cosas personales, hay un poco de todo. Para que la gente se identifique, digamos, es lo que uno es. Sí, son diferencias. Es la primera vez que llegan a Perú. Sí, es la primera vez que llegan a Perú, sí. ¿Qué habían escuchado antes de Perú? Yo conocía, porque tengo referencias de familiares que había planejado, y todo el mundo me dijo que era muy lindo. No tuvimos mucha oportunidad de recorrer, porque ya vamos ayer a la noche. Pero, nada, estaba el hotel, donde estabas parando, el Bolívar, hermoso. Mucho grande. Sí, la gente muy cálida también, muy buena recepción. Así que estábamos expectantes a ver con qué nos encontramos. ¿Han tenido oportunidad de escuchar el rock peruano, o en este caso, Mar de Copas, que es una banda de la que van a telonia, no? Y escuchamos Mar de Copas, Autobús, Autobús, Rocket, Motif. Hay un par de bandas que nos sorprendieron. Sí, nos contactamos. No, no le vamos a escuchar mucho, pero ahora con Alfredo, que fue quien nos trajo, nos pasó buen material. O sea, al día. Y también van a telonear a Hombre G. ¿Cómo llegó ese contacto? ¿Cómo lo tomaron ustedes? Y es toda una genialidad de nuestro manager. Todo lo que se sabe. Surgió de negociaciones que van de parte de su mano, con los productores, esas cosas que nosotros estamos por fuera de todo eso, pero ni bien nos dijeron que era un Hombre G, imagínate, de una dijimos que sí. Claro, también van a viajar a Arequipa y a Cusco. ¿Qué saben de Arequipa y qué saben de Cusco? Y a mí bastante poco. En realidad, al no conocer el país, los estuvimos interiorizando, ya sea con familiares, un poco leyendo la cultura. Sabemos que Cusco es una ciudad que está en la altura, así que hicimos como una preparación aeróbica para poder llegar bien ahí. Nosotros sabíamos todo el entrenamiento que... Los chicos de Mar de Copas. Los chicos de Mar de Copas nos tiraron unos tips y nos dijeron vengan bien preparados, porque si bien la emoción y todo siempre pesa, el hecho de estar en la altura es como una ploma más, para que no estamos acostumbrados. Tenemos la referencia de que vamos a estar muy cerca de un punto geográfico muy importante, como el Machu Picchu, así que tenemos una intención de poder conocerlo. Y en Arequipa, las comparaciones que la gente que lo conoce nos hizo con nuestro país es como que es una ciudad bastante grande, muy ayornada con lo que tiene que ver con la manualidad y todo lo que es así, artístico a mano. Así que tenemos esperanza de poder conocerla y llevarnos muchos pedazos. La gastronomía peruana, por si han escuchado algo. El ceviche. Sí, la gastronomía peruana nos informó bastante, porque como entenderás, tenemos mucho temor a que hoy tocamos estar comiendo y tratamos de tener como una información muy al día. llegamos y nos encontramos con un pollo mágico, ayer por la noche. Un pollo a las brasas. Sí, a las brasas, que es genial. Y un papá ranteja de papas fritas. En un cofre de papas fritas. En torres, porciones, nada que ver con lo que estamos acostumbrados a saborear y tenemos mucha intención de probar el ceviche y el pisco, que va por ahí, lo más rico, lo más autóctono. Claro. Luego de este viaje promocional que están haciendo en Lima, ¿de repente van a regresar o de repente les gustaría grabar un videoclip dentro de nuestra ciudad? Sí, nos encantaría. Tuvimos, claro, está ahí una propuesta que todas esas cosas las maneja el manager, pero sí, encantada, seguro. Y nuestra idea, obviamente, es volver constantemente. Y no somos de depender solo de Argentina, no solo de nuestro mercado global. Nosotros tenemos ganas de conocer América Latina, nuestra América Latina. Claro. En este caso, ¿están promocionando algún videoclip? Estamos promocionando el primer corte del disco, Llamados AM, que lo grabamos con Farzosa y Maurito. Y nada, lo lanzamos en el primer corte del disco. Estamos promocionando, así que esperemos. Que tenga una buena acotación, una buena sentación. Allá en Argentina viene bastante bien, así que estamos contentos. ¿Para el segundo corte, qué canción sería la que ustedes elijan? Está con un tren, no creo en vos. Sí, no creo en vos. El mismo productor del primer video, ya está preparando. Vamos a trabajar seguramente, sí, con el mismo tipo. Y después estamos a la par preparando un video en vivo, pero con eso no queremos adelantar mucho, porque es algo que lo vamos a terminar de resolver ahora cuando volvamos. Claro. Pero no está definido qué canción, pero vamos a hacer un video en vivo. Un saludo grande para Perullo, de parte de los chicos de Burbujas. Bueno, nos vamos a estar presentando junto a Hombre G en Arequipa y Cusco. También vamos a tener la suerte de compartir escenario con Mar de Copas el viernes. Nos pueden seguir en nuestro Facebook que es Burbujas Pop y en el Twitter que es Burbujas Pop también.